¿Cómo están? Mi nombre es Cruz Silvia del Carpio, soy coordinadora del programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de la crisis judicial que está sucediendo en nuestro país a raíz de la publicación de diversos audios que comprometen a altos funcionarios del sistema de justicia. En principio hay que recordar que esta crisis judicial es sin precedentes. Hemos tenido cooptamiento del sistema de justicia por diversos intereses particulares en la época de la dictadura con la creación de los consejos y las comisiones ejecutivas para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entrada en la época de la democracia, se suponía que con las reformas institucionales, sobre todo de lo judicial, se podría haber evitado toda esta serie de redes, pero con la difusión de los audios que desde hace unos días se viene difundiendo por IDL Reporteros y también a la que se han sumado Panorama y otro periodismo de investigación, ha significado la evidencia de que la corrupción judicial existe, que existen redes, grupos o las famosas tribus judiciales en las que se hace un uso privado del cargo público, concretamente para nombrar magistrados y jueces, para interferir en procesos judiciales, para contratar personal e incluso para conseguir algunas prebendas no solo entre funcionarios del sistema de justicia, sino también entre grupos como de empresarios y políticos partidarios, que es lo más preocupante. ¿Qué es lo que significa la difusión de estos audios? No solo la evidencia de la existencia de esta corrupción estructural, sino también la gran pregunta sobre el no funcionamiento de las propuestas de reforma del sistema judicial que se plantearon en diversas plataformas, en el Acuerdo Nacional por la Justicia, en la Comisión Nacional Anticorrupción, en la Anticorrupción, en la Seria Just, que es desde el año 2004, entre otros. Esto nos lleva a tomar con mucho interés cómo es que nacen, crecen y se modifican las famosas redes judiciales y cómo es que está compuesta por diversos actores. El sistema de justicia actualmente está por esto sumamente deteriorado, la población ha respondido con indignación y se han producido las indicaciones y las sugerencias de diversas renuncias y remociones de los funcionarios involucrados. Tenemos a tres consejeros nombrados en los audios, que son el representante de los abogados, el señor Guido Aguila, el representante de los profesionales, el señor Gutiérrez Pérez, y el representante de las universidades privadas, el señor Iván Oguía. Además, tenemos a un juez de la Corte Suprema, el señor César Inostroza Pariachi, que desde hace 10 años tentó entrar a la Corte Suprema y sólo logró su objetivo con una nueva recomposición del año 2015 del Consejo Nacional de la Magistratura. Y también tenemos finalmente al doctor Walter Ríos, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que ha sido prácticamente la persona estrella en estos audios. Ante esta crisis judicial y la evidencia de diversas infracciones a la ley de parte de estos consejeros, este juez supremo y este juez superior presidente de corte, existen diversas instituciones llamadas para hacer las investigaciones según el tipo de responsabilidad. Estos hechos no solamente se identifican presuntos tráfico de influencias que corresponde investigar a la Fiscalía Suprema de Control Interno y denunciar, si es que no lo hiciera la Fiscalía, a la Procuraduría Anticorrupción. También está la responsabilidad de alto funcionario política, que le corresponde investigar al Congreso de la República a través de los procesos de acusaciones constitucionales y o denuncias constitucionales. Y en tercer lugar, está la responsabilidad funcional disciplinaria. Esta investigación respecto de los consejeros le compete al propio Consejo Nacional de la Magistratura por el procedimiento de vacancia o el procedimiento de una decisión interna a remitir el caso al Congreso a través del artículo 157 que habla de la remoción de consejeros. En la materia disciplinaria y funcional, para los magistrados supremos, corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura incluso una investigación de oficio con fines de destitución. Y para los jueces superiores, como el señor Walter Ríos, corresponde que la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, evalúe el caso y decidir que siendo motivo esta inconducta funcional para la destitución, le remita al Consejo para que finalmente evalúe esta propuesta disciplinaria. Son entonces tres tipos de responsabilidades, la responsabilidad penal, la responsabilidad político-funcional y la responsabilidad administrativa disciplinaria que se tiene que evaluar y son los llamados para estas evaluaciones el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción, el Congreso de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin duda, la eficacia y eficiencia que se dé a estas investigaciones va a tener en cuenta cómo está compuesta la misma. Por ejemplo, el Congreso de la República actualmente tiene una mayoría parlamentaria correspondiente al partido fujimorista y se ha evidenciado en los audios que existen personajes relacionados con el partido fujimorista. Uno de ellos es el señor Guido Aguila, representante de los abogados, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Si bien es cierto al Congreso le corresponde investigar a los consejeros, también es cierto de que no necesariamente este trabajo va a ser fácil. Se va a necesitar por el artículo de remoción la votación de dos tercios del pleno. Teniendo un Congreso con mayoría fujimorista y evidenciándose la relación del señor Guido Aguila con este partido político, la disciplinariedad y la investigación en el Parlamento tiene un símil de impunidad. Por eso es que la respuesta institucional a la crisis del sistema de justicia a través de estos audios se complejiza muchísimo más. Y en ese sentido, no obstante, las salidas y las vías legales se han estado pensando en otras acciones, ya más políticos sociales. Por ejemplo, que la sociedad misma exija a las instituciones, a pesar de sus intereses involucrados, que cumplan con su deber. Y también se ha estado pensando, para dar un mayor apoyo de imparcialidad a estas investigaciones, que la Comisión Interamericana, a pedido del presidente Vizcarra, pueda realizar una visita in loco. Y puede así, con un grupo de expertos internacionales, identificar por qué se han debido estas redes judiciales, cuáles han sido las zonas de riesgo de corrupción judicial y cuáles pueden ser algunas medidas de acuerdo a los estándares supranacionales para proteger mejor la independencia judicial.